Si estás de fiesta, ¡grita! ¡Eres el pan de vida que descendió del cielo! ¡Eres el pan de vida que descendió del cielo! El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy El agua que sacia mis sedes Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado El pan de vida es Cristo, la luz del mundo Es Jesús, cordero de Dios Y molado en la cruz, mi salvador y rey El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús El Hijo de Dios y el gran Dios soy El agua que sacia mi sed Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado Solo Cristo tiene palabras de vida eterna 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 Para el afligido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre de pecado Oh, oh, oh